¿Qué es la cultura corporativa? Hoy voy a hablarles de cultura corporativa aquí en negocios. Les traigo un caso, el de Matelsa, una compañía que lleva ya 12 años, tiene 1.200 colaboradores entre directos e indirectos, y ha entendido, sobre todo ha definido, que lo más importante es ese bienestar al interior de la compañía y para eso han definido unos pilares. Pues vamos a estar con ese director de gestión humana que hace que esto se viva en equipo. Santiago Restrepo, director de gestión humana de Matelsa, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias, Paola. Santiago, ¿cómo es eso de que el tiempo no es oro, sino vida? Bueno, te cuento, digamos que en la generación X, sobre todo, ha corrido algo y es precisamente eso, y es que el tiempo es oro y no se puede desperdiciar, pero para nosotros, y partiendo de la sombrilla del bienestar, el tiempo ya no es oro, sino que es vida, y hay que saberlo emplear, saberlo utilizar para uno vivir una vida que valga la pena vivir. Y esa filosofía es la que permite hoy a una compañía como Matelsa del sector textil confección definir cinco pilares para trabajar con su gente. Cuéntenos, ¿cuáles son y de qué se trata? Bueno, los cinco pilares están pensados precisamente en tener una vida basada en el bienestar, en la sombrilla del bienestar. Entonces, lo primero es la alimentación, fundamental, porque es increíble que ahora tengamos conocimiento de múltiples temas, pero no sepamos cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, lo primero es hacer esa reflexión y es entender qué es lo mejor para tu cuerpo y así poderlo tener en óptimas condiciones. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es implementarlo al interior de la compañía, con nutricionista, pensando en un desayuno y en un almuerzo que realmente le esté aportando al cuerpo. Totalmente, y es que lo que buscamos es rodear a las personas de un ambiente saludable. Entonces, si vos tenés un desayuno ya saludable, no tenés, pues tenés unas opciones muy buenas. Y aparte, sabes que están pensadas para que tu cuerpo funcione en óptimas condiciones, pues le estamos facilitando la vida a todos los que trabajamos allá para que se alimenten muy bien. Casi que solamente les queda la comida para que se descachen. Y eso pues que ya cuando la gente empieza a entender la importancia de la alimentación, y no solamente eso, sino que ve los resultados en cómo se sienten y cómo se ven. Por ejemplo, hay casos de técnicas de confección que cambiaron la alimentación y ahora son súper bonitas, pues, y eso arrastra a las otras y permite que todo el mundo se vaya metiendo en esa cultura. Y ahí de la mano va ese segundo pilar del ejercicio, pero el ejercicio entendido no necesariamente para verse más bonitas, sino para estimular el cerebro. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, no, eso es algo, digamos, básico, pues, y es que cuando uno hace ejercicio, el cerebro se estimula. Y no solamente se estimula, sino que libera sustancias químicas que hacen que las células nerviosas crezcan y se multipliquen. Entonces, lo que buscamos con eso es que cuando uno hace ejercicio, tiene mayor claridad. Y al tener mayor claridad, pues, resuelve los problemas más fácilmente. Santiago, pero tienen incluso hasta grupos de chat. Y usted dice, ¿qué es lo que pasa en esos chat cuando no hacen el ejercicio? No, pues, básicamente, creamos una solución muy sencilla, muy simple, y es juntamos a las personas que tienen un interés común. Entonces, hay grupos que van al gimnasio, otros que hacen barras. Yo estoy en el de barras, y como les contaba, pues, a mí me hacen bullying si no voy a entrenar. Pues, literal, cuando llego, el día que no voy, me toca irme a la casa a entrenar ahí rapidito y mandar una foto, lo que sea, para que no me saquen del grupo. Y eso lo que hace, eso es presión social. Y lo que hace, precisamente, es, digamos, forzarnos a mantener esa disciplina. El tercer pilar que ha definido esta compañía es ocio, viajar, y esos viajes no necesariamente los más costosos, ¿no? Bueno, realmente, lo que busca el ocio es crear nuevas experiencias, porque, precisamente, si entendemos el cerebro, nosotros tendemos a comportarnos y a ser los mismos patrones. Es decir, vos, por lo general, te vas por la misma ruta que vas de la casa al trabajo, o comer los mismos platos en el restaurante, porque el cerebro busca ahorrar energía. Entonces, creamos un entorno en la organización que, de alguna manera, impulsa a las personas a tener nuevas experiencias. Cosas básicas. El domingo pasado fuimos a sembrar árboles a un cerro, por ejemplo. O estamos haciendo mindfulness, que es una meditación guiada después del almuerzo. Son ese tipo de cosas que buscamos y las hacemos con un único objetivo, y es crear nuevas rutas mentales en el cerebro para, precisamente, como el deporte, resolver los problemas de diferentes maneras. El ocio lo que busca, realmente, es crear nuevas experiencias. Entonces, aprender un idioma o escuchar una canción nueva o viajar. Y, como decías tú, no necesariamente hay que ir a Miami o a Cancún, con que vaya a Titiribí o a Sonzón, donde sea. Lo importante es crear nuevas experiencias en el cerebro. El cuarto pilar tiene que ver con la socialización. Y es que, cuando estamos en un mundo tan rodeado de tecnología, quizás se nos olvida un poco ese face to face, ese estar más cerca. ¿En qué consiste? Básicamente, Pau, el tema es que, viendo a nivel evolutivo, los animales, hombres, no somos ni los que más rápido corremos ni los más fuertes. Ganamos y estamos hoy en la cima de la carrera evolutiva, porque somos los que mejor nos comunicamos. Y es precisamente a través de la comunicación, de las conversaciones que se van tejiendo, que se construye lo que hoy se conoce como inteligencia emocional. Que, según Daniel Goleman, que es un autor tremendo sobre ese tema, habla de que es la capacidad de entender los sentimientos propios y poder entender al otro. Y eso es una habilidad que hoy se requiere en el mundo personal y en los negocios. Y, finalmente, el quinto pilar, el conocimiento. Listo. Digamos que el quinto pilar es el, después de uno tener chuleado los otros pilares, si a una persona que viva y que vibre esos pilares le damos o le brindamos cualquier tipo de conocimiento, esa persona lo va a coger y lo va a aplicar en su vida inmediatamente. Es demasiado fácil. Entonces, lo que buscamos y lo que hacemos es, pues, hemos creado espacios de tertulias, que hay una clave ahí muy importante, y es la agenda. Porque todos tenemos buenas intenciones, o sea, vos querés leerte muchos libros, pero solo a través de la agenda. El día que vos te tenés que leer este libro para tal fecha. Entonces, y ese día no solamente vas a sentar y vas a socializar y vas a conversar sobre ese libro. Entonces, eso genera, uno, conocimiento colectivo, porque se construye a partir de los pensamientos de un autor, un conocimiento que aplica para nosotros, y dos, construye relaciones. Pues, Santiago, de verdad que muchísimas gracias por contarnos y compartirnos, sobre todo esta filosofía que tiene la compañía Matelsa, sobre todo por darnos ejemplos concretos de cómo transformar la vida desde las organizaciones de nuestros colaboradores. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Este es Negocios. 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 Gracias por ver el video